¡Feliz Navidad! ¿Cómo estáis? Yo normal, bueno. Pues nada, que vengo de ver una película de estas típica navideña, preciosa, me ha encantado. Bueno, la típica navideña de unos amigos que se van de vacaciones en un avión, todo nevado, todo precioso, como se titulaba. ¡Ah, viven! ¡Me ha encantado! Claro, que terminan comiéndoselos unos a los otros. Pero como espectador tienes que entender que es más normal comerse un señor con bigote que comerse la comida del avión, claro. Es que con nieve todo parece más bonito, ¿verdad? El canibalismo parece más bonito, hasta George Michael salía bonito en el videoclip de Last Christmas, ¿verdad? Porque claro, la nieve tiene eso bonito, eso mágico que le gusta a todo el mundo. Mentira. Hasta que te toca cambiarle las cadenas al coche. Venga. ¿Vosotros sabéis ponerle las cadenas al coche? No, ¿verdad? Nadie sabe ponerle las cadenas al coche. Es que ni el fabricante lo sabe, ni el tío que ha escrito las instrucciones, ese directamente va andando. Yo el otro día me encontré a Fernando Alonso en una cuneta, llorando, con las manos ensangrentadas e intentando poner unas. Y le dije, Fernando, cariño, vuelca el coche, enchúfale un reno y tira como si fuera un trineo. Pues yo odio la nieve. Fíjate, yo no sé por qué le gusta a la gente. Yo odio la nieve, es que no tenemos que ir inconvenientes. El primero de ellos es que está helada. Y con eso ya, ¿no? Porque vamos a ver. Vamos a ver. A ti te pilla una nevada en plena calle con tus amigos y tú sin guantes. Y salta uno, venga, guerra de bolas. Primero. Que sí. Guerra de bolas, perdona, tenemos 40 años, ya te vale. Y dices, no, 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 yo voy a pasar porque si no tengo guantes. Y de repente te tiran el bolazo en el cogote. Y te empieza a bajar un frío. Por la espina dorsal, hasta el mismísimo Victoria's Secret. Se te queda la raja del culo como un flash de lima-limón. ¿Qué haces? Te tienes que vengar, ¿no? Y sin ganas. Porque a quién le apetece hacer una bola de nieve sin guantes y que se te queden los dedos como palitos de merluza. A nadie. Claro que si esa nevada te pilla con guantes es casi muchísimo peor. Porque, a ver, con las manoplas que me ha regalado mi madre en Navidad no puedo hacer bolas. Mamá, yo con esto no puedo hacer bolas. Que estoy en la batalla campal así como un playmobil. Que lo más... Que lo más que me pueden hacer es colgarme una taza de café con leche en las manos. Y que si encima me dan un bolazo en toda la cara no puedo hacerme una peineta en condiciones. ¡Tu padre! Yo odio la nieve, pero de pequeña a mí me hacía ilusión que nevara. Fíjate, yo recuerdo a mi madre despertándome por las mañanas cuando nevaba. Princesa, levántese, está nevando. Es mi madre y es de Disney y a mí me da la gana. Y yo, en ese momento, era más de Disney porque salías a la ventana. ¡Ah, qué bonito! Y aunque hubiera dos copitos así, pequeños, muertos del asco ahí, para ti era la segunda glaciación. Y te fundabas un pantalón parecido a este, impermeable, hasta aquí arriba. Y, ¿os acordáis de esos pantalones, no? Que hacían un ruido como de se atascar fregaderos. Que bajabas a la calle así. Y entonces, claro, bajabas con toda la ilusión. Y decías, ¡qué bonito parece nata! Y probabas y, claro, eso no era nata. Eso sabía, pues, a caca de perro o a pies de paloma. Pero bueno, tú seguías con una ilusión, una ansiaputa, que eras una mezcla entre la niña de Frozen y un perro cagándose. Y ibas... ¡Muñeco! ¡Dá nieve! Lo hago aquí, lo hago aquí, Dios mío. No, aquí está muy sucio. ¡Ven conmigo a jugar! No, aquí, aquí no, que aquí hay hielo. Lo voy a hacer aquí, este sitio es ideal. Es ideal, al lado de este montón de nieve tan grande. Vamos a ver. Desconfiar de los montones de nieve, no suelen ser de nieve, suelen ser bolsas de basura o un borracho dormido. Pero bueno, tú te ponías ahí a hacer tu muñeco de nieve. Y, claro, te das cuenta de lo que el muñeco de nieve es un timo. ¿Tú te acuerdas del muñeco de nieve de Disney? Redondito, blanco, con bufanda, chistera, una nariz de zanahoria, dos castañas como ojos. ¿Y miras el tuyo? Gris. Porque la nieve la has cogido de la carretera. Y con forma de mojón. Porque también es mentira que si empujas una bola de nieve, no sale una bola de nieve más grande. Tú si empujas una bola de nieve, lo más que te sale es una hernia de disco, ¿vale? Entonces, miras a tu muñeco, que más que un muñeco, es falete de comunión. Y piensas, mira, si le hubiera enchufado al zanahoria al borracho, me hubiera salido muchísimo más bonito. Y ya cada vez ni va menos, ¿eh? Y eso es de agradecer al cambio climático. ¿Por qué? Porque que se hundan países que suban las mareas, todo lo que tú quieras. Pero ya no hay que cambiar las caderas al coche. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!